Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Gracias, presidenta. Empezaré por algo que ya se ha dicho en otros puntos del orden del día, pero que yo creo que define muy bien, que es lo que estamos haciendo aquí por obra y gracia del Partido Popular durante todo el día. Porque el Grupo Popular sabe perfectamente que el ministro de Asuntos Exteriores ha pedido ya comparecer en esta Cámara para tratar los asuntos que tienen que ver con la política exterior española y, entre otros, como no podía ser de otra manera el de Venezuela. Y, por lo tanto, lo lógico hubiera sido que hubiera retirado este punto y esperar al día 7, adentro de una semana, porque además antes no se podrá convocar, porque estamos con las comisiones y los presupuestos, a escuchar las explicaciones del ministro sobre la política exterior del Gobierno socialista. Pero es que esta no era su intención. No está siendo su intención a lo largo del todo día. Les da igual lo que diga el ministro. Ellos lo que quieren es utilizar el Congreso de los Diputados para soltarnos sus mítines absolutamente panfletarios en demasiadas ocasiones. Bien acompañado en muchos de ellos por sus socios de Ciudadanos, solo les falta voz, pero que solo demuestran una vez más la absoluta falta de sentido de Estado del Partido Popular. Porque si hay algo que por definición está dentro de eso que todos los países democráticos de nuestro entorno entendemos como cuestiones y asuntos de Estado, es decir, que habitan en ese espacio en el que el Gobierno y la oposición debiera de ponerse de acuerdo para tener una posición de fortaleza como país, no como partido, es la política exterior. Pero ustedes en ningún momento han buscado llegar a un acuerdo. En ningún momento han buscado una posición común como país porque ya han decidido. Y lo que quieren es imponernos a todos los demás su decisión. No buscan una posición razonable en la política exterior de nuestro país para dar solución a la crisis de Venezuela. Buscan cómo ganar votos en España. Y eso es lamentable. Y tal es así, no me digan que no, que ya nos han anunciado que esto, además, su posición la van a llevar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas de nuestro país, una vez más en una utilización perversa de nuestras instituciones democráticas para ponerlos de su parte de manera electoralista. No tienen ningún sentido de Estado. Pero lo peor es que no se les espera. Ustedes, cuando están en el gobierno, dan apariencia de ser muy modositos, muy formalitos. Ahora, en cuanto pierden el poder, como no lo soportan, se convierten en una especie de políticos antisistema para los que todo vale. Porque cuando gobernaban, yo no vi en ningún momento que rompieran relaciones con Maduro, ni con Venezuela, ni nada de nada. Ahora todo vale. Y vuelven a esa especie del cuanto peor para el mundo mundial, mejor para nosotros. Así que le voy a recordar qué es lo que ha hecho el gobierno de España en todo este tiempo. Primero, insistir que la salida a esta crisis pasa por la celebración de elecciones libres, justas, creíbles y conformes a los estándares democráticos. Segundo, exigir el respeto a las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, incluidos los derechos y la inmunidad de sus integrantes, que es la institución legítima y democráticamente elegida por los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Tercero, considerar prioritario que la Unión Europea tenga una posición común para ser un actor relevante en la resolución de la crisis de Venezuela. Y cuarto, impulsar la idea de poner en marcha un grupo de contacto mediante el cual la comunidad internacional pudiera contribuir a generar las condiciones para una salida política, pero pacífica y democrática. ¿En qué están en contra de esto? Y si no hay respuesta por parte del régimen de Maduro, pues como hemos dicho, consideramos que a través de Juan Guaidó, que sea Juan Guaidó quien promueva la organización de esos comicios como presidente interino al frente de un gobierno de transición. Esto lo hemos propuesto en la Unión Europea y hemos conseguido el acuerdo de la Unión Europea. Porque usted hablaba de divorcio. ¿Dónde están ustedes? ¿Desde cuándo se han divorciado de sus socios europeos, del resto de los países europeos? Porque está la posición de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de España. ¿Dónde están ustedes en ese divorcio de la realidad? Objetivos. Ya acabo. Objetivos. Evitar la violencia o estamos ciegos. Y no vemos que corremos, que se corre el riesgo de provocar una escalada de violencia sin precedentes en Venezuela. Por lo tanto, primer objetivo, evitar la violencia propiciando una salida democrática a través de la negociación y el diálogo. Y, segundo, evitar que Venezuela se convierta en un objeto de pugna geopolítica entre potencias externas, cosa que ya está sucediendo. Por lo tanto, repito, estos son nuestros objetivos. Los suyos, ganar votos aquí, pues es una pena.